Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del Mostrador, Entre Hilos, con Daniel Chernilo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Daniel es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, sociólogo y filósofo, y durante el 2022 produjo una serie de hilos de Twitter dedicado a explicar algunos libros, algunas obras de algunos de los pensadores contemporáneos más relevantes, diría, del siglo XX. Y hoy conversaremos sobre Hannah Arendt. Vamos a conversar de una pensadora judía, de una familia de clase media acomodada, una familia más bien laica antes que religiosa, una pensadora alemana que nació en 1906, murió en 1975 en Estados Unidos, y posiblemente su libro más importante y del que yo creo que vamos a profundizar un poquito hoy día se llama Los orígenes del totalitarismo, que fue publicado en el año 1951. Que es además un mamotreto, como de 700 páginas. Sí, un libro súper gordo. ¿Eso es lo interesante de este hilo sobre Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo? El acercamiento que tú le logras dar a este tema, a un librote y a una escritora que además fue bastante polémica durante su vida por los acercamientos que tuvo a los temas que estudiaba. Sí, como se pueden acordar, la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. Entonces este es un libro que se publica relativamente poco tiempo después, cuando todavía lo que había sucedido en los campos de exterminio y en los campos de concentración no era de dominio público, no estaba tan investigado. Un poco lo que Arendt trata de hacer en este libro, efectivamente súper largo, lleno de detalles históricos, trabajo de archivo, es como contar la historia de cómo llegamos a una situación tan dramática. Cómo se llegó, por eso se llaman los orígenes del totalitarismo. ¿Por qué, cómo es la trayectoria que permite el arribo de dos regímenes, la Alemania nazi y la Rusia de Stalin, la Unión Soviética de Stalin, cómo ellos entonces se transforman en estos regímenes totalitarios, que para ellas es un fenómeno nuevo? ¿Cuál es la novedad del totalitarismo? Porque ya existía un pensamiento, diría, fascista en Italia, que luego forma alianzas con la Alemania de Hitler. Pero, como dices tú, este es un fenómeno absolutamente radicalmente nuevo y que Arendt investiga, yo diría que desde, por una parte, el asombro y también desde la propia experiencia de haber tenido que escapar de este nuevo sistema político, social, cultural, totalizante. Efectivamente, la tesis principal del libro es que el totalitarismo es un fenómeno completamente nuevo. Que, por supuesto, masacres han habido durante toda la historia, violencia política ha habido durante toda la historia, formas de violencia basadas en distintas ideologías, más o menos racistas, en distintas religiones, eso ha existido siempre. Pero los regímenes totalitarios tienen algunas características que son nuevas y que son súper particulares. Lo primero que ella dice es que los regímenes totalitarios surgen, son parte de una trayectoria. Y el libro está dividido en tres partes, y esas tres partes, en el fondo, lo que hacen es contar esa trayectoria. La primera parte del libro está dedicada al problema del antisemitismo. Ella dice que el déficit de integración de los judíos a las sociedades en las que vivían, los judíos franceses a Francia, los judíos alemanes en Alemania, los judíos británicos acá en Bretaña, provoca una tensión permanente y hace colapsar la idea de que en la nación caben todos. En la idea de la nación, finalmente, nunca caben realmente todos, sino que van a haber siempre algunas minorías excluidas. ¿Cómo tú piensas que Arendt se tomaba, porque habiendo estudiado filosofía con grandes maestros como Heidegger, Jaspers, que habiendo también investigado sobre antisemitismo y sobre la integración judía, que en la nación más avanzada culturalmente, si uno quiere, tecnológicamente de Europa, aún hubiese un fuerte movimiento antisemita que devino en una masacre? Cuando Arendt está estudiando, en sus años de juventud y de origen, para ella su identidad judía era un dato más bien secundario, terciario de su vida. No era algo importante, en el sentido de que alguien le estuviera sacando en cara o enrostrando, ni que ella se sintiera particularmente identificada. Yo decía, ella viene de una familia secular. La sorpresa es justamente cómo una ideología de ese tipo, que se suma al antijudaísmo que tiene raíces cristianas, pero que es una forma de antisemitismo racista, basado en la idea de las razas puras, con un sustrato biológico, eso se transforma en una cuestión completamente nueva. Y para ella, parte de la novedad de los regímenes totalitarios, es que construyen este enemigo interno. Y esa es como su primera gran característica. Y en el caso europeo, dice ella, el antisemitismo juega ese rol. Y ahí viene entonces un segundo momento, que es el momento, en la segunda mitad, finales del XIX y principios del siglo XX, que es cuando las grandes potencias europeas comienzan un despliegue imperial, dice ella, donde para hacer avanzar el capitalismo interno, empiezan a desplegarse en todas partes del mundo. Esto también deja un poco atrás a España, ¿no? España ya había desplegado su propia potencia colonial siglos antes. Efectivamente, el imperialismo ya no español, el imperio español sacaba a principios, durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, y ella está pensando más bien en Francia, en el Reino Unido, el imperio más importante de la época, y en los imperios europeos, comillas, tardío, Italia y Alemania. Bueno, en este recorrido que hace Arendt, y más bien durante su vida, ella tenía una distancia bien importante con, entiendo, con denominarse filósofa. El origen de los totalitarismos, los orígenes del totalitarismo, es un libro que quizás se puede leer desde lo histórico, desde lo económico, es un libro bastante complejo y amplio en su mirada. Sí, es un libro complejo y amplio en su mirada, y es un libro que permite, yo creo que esa es como la invitación que está detrás de lo que estamos haciendo, es invitar a leerlo con libertad, ¿no? A abrir las distintas secciones del libro y a ver qué es lo que nos va resonando en el contexto biográfico, en el contexto cultural, en el contexto socioeconómico en el que estamos. Ella, efectivamente, no compartía la idea de presentarse como filósofa, porque justamente pensaba que la filosofía tiene esta cosa un poco estricta, un poco empaquetada, un poco que la filosofía solo es buena para los filósofos, y uno tiene que ser filósofo para atreverse a hablar de filosofía. Y ella, en ese sentido, tanto en la forma de escribir, como en las distintas disciplinas a las que se acerca, en los distintos géneros literarios a los que apela, ella, en ese sentido, es muy poco filósofa. Este libro tiene, en ese sentido, muy poco de filosofía, y si tiene algo de mucho es trabajo de historia, hay trabajo de archivo, muchísimo trabajo de archivo, y se puede leer perfectamente como una crónica, que parte más o menos en 1850, 60, y que remata con el fin de la guerra y su caracterización del estalinismo y el hitlerismo como estos estados totalitarios. ¿Cuál es el temor que uno podría tener extrapolando esta idea de totalitarismo a nuestras sociedades actuales? Porque tendemos, creo, a estudiar la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, como si fueran fenómenos antiguos que no ocurren. Pero pueden ocurrir. O sea, no igualmente de la misma forma, pero las características que ella encuentra en el antisemitismo, en el imperialismo, en el totalitarismo, pueden ser extrapolables. Podemos descubrir cuestiones que también nos pasan a nosotros actualmente. Yo creo que hay un sí y un no ahí. Efectivamente, por un lado, los fenómenos o las dimensiones más importantes del totalitarismo, la apelación a la tecnología moderna, la burocraticización estatal, la categorización de poblaciones en distintos grupos, y esta sensación de que el Estado, cuando habla a nombre de la nación, tiene la autoridad absoluta de disponer de bienes y personas como medios para otros fines. Y en el caso extremo, disponer de la vida de esos grupos y de esos seres humanos como insumos para otra cosa, o como objetivo político, objetivo ideológico. En ese sentido, yo creo que es una amenaza, o es una amenaza, si no permanente, es un tipo de Estado que, una vez que existe en el mundo moderno, ya no puede desexistir, ya no puede dejar de existir. Y por tanto, en ese sentido, la amenaza es la posibilidad de que vuelva a aparecer en una forma más o menos parecida, más o menos distinta. Yo creo que si Arendt estuviera con nosotros hoy día, lo que sí trataría de defender es que justamente el concepto de totalitarismo, como ella lo está pensando, responde a esa época. Y que a lo mejor debiéramos entonces tratar de usar algunas de las dimensiones o de los elementos que ella está caracterizando para pensar también qué es lo nuevo de las, llamamos, las formas de dominación que ella está caracterizando de hace 50, no, 70, 80, 100 años atrás, pero en el contexto contemporáneo. Entonces, sí, hay una dimensión que es similar en algún sentido, o que hay un potencial de totalitarismo que es similar, pero por otro lado, para ella es bien importante mantener la especificidad histórica de ese momento. Por ejemplo, la importancia de la ideología, de las ideologías con mayúsculas, el nazismo y la interpretación estalinista del comunismo, son ideologías con mayúsculas, donde en el fondo toda la vida está comprendida a partir de algunas categorías básicas que explican y organizan todo. Hoy día nuestras sociedades son mucho más diversas, mucho más plurales, ese tipo de formulaciones ideológicas no funcionan tan claramente. Arendt se indignaría un poco si era nuestro congreso cuando se gritan. Eso es ideología, eso es ideológico. Claro, porque el concepto de ideología tenía esta idea, la idea tradicional de una cosmovisión integrada. Yo diría que lo más cerca que estamos hoy día de visiones ideológicas y siguiendo con la analogía del totalitarismo, es más que una idea que lo engloba todo, pero las teorías conspirativas funcionan como ideología, entre otras cosas, porque simplifican la realidad. Y esa es la gracia o la desgracia de estas otras ideologías, que frente a fenómenos muy complejos, cómo se organiza un Estado, cómo se hace que una balanza comercial esté balanceada. Ofrecen explicaciones sencillas. A fenómenos que no tienen nada de sencillo. El cambio tecnológico es tremendamente complejo. Pero si los judíos están a cargo y controlan la banca mundial y producen el COVID para conseguir tales y cuales objetivos políticos, objetivos económicos, o lo hacen... Es más fácil culparlo. Es más fácil culparlo y ahí está la explicación. Entonces, desde ahí uno puede, supuestamente, explicar toda otra clase de fenómenos. En ese sentido, el problema ideológico hoy día, por supuesto que no desaparece, pero no vivimos en un mundo de ideologías totalizantes. Yo diría que las teorías conspirativas no tienen esa dimensión totalizante, pero permiten simplificar la realidad, deshumanizar determinados grupos, exaltar a otros, y desde ahí entonces ofrecer explicaciones que por simples parecen plausibles, pero más bien son lo contrario. ¿Cómo fue tu...? Yo tengo una respuesta para la mía, pero ¿cómo fue leer este libro por primera vez? ¿Cómo está ahí tú cuando lo leíste por primera vez o cuando te encontraste con este libro? Yo creo que lo leí por primera vez cuando estaba estudiando mi doctorado, hace ya varias décadas. ¿Cómo años? Varias décadas. Y un poco lo que recuerdo es no haberlo leído completo, ni mucho menos, sino que haber leído secciones... Haberlo picoteado. Haberlo picoteado. En algún curso nos dijeron lean estas 20 páginas o estas 50 páginas, y con la sensación de estar un poco a rato abrumado, tratando de entender todo, línea por línea, concepto por concepto, y lo que uno va aprendiendo, yo creo, un poco con el tiempo, después de releyéndolo un par de veces y con más familiaridad con otros temas, es que la invitación es a no leerlo así. Yo creo que si uno no se va a transformar en un experto en Arendt, el libro lo que ofrece son un montón de ideas, intuiciones, reflexiones, datos, de cuestiones que pueden ser muy interesantes, pero que uno no tiene que sentirse como abrumado o que uno no va a ser capaz de entender todo hasta el último detalle, porque son libros que nos hablan de una manera también más amplia, y esa es parte de la invitación. La misma Arendt, en una entrevista que hace, me parece, el 65 o el 70, con Gunther Gauss, me parece que además es la primera entrevista en alemán que hace después de haber salido a Alemania, dice que su búsqueda es que las personas... Comprender ella, y que si las personas que la leen la comprenden tal como ella entendió lo que está pensando, se siente como en comunidad, que tiene la sensación de pertenencia a un grupo. Parte de lo que es muy bonito de la lectura de Arendt es que ella se siente parte de una conversación como transhistórica y transcultural. Cuando ella lee otros autores, tal vez este es un libro que está más orientado hacia eventos históricos específicos, pero está siempre tratando de establecer este diálogo con otros filósofos, con otros economistas, con las lecturas, o con los eventos de su tiempo. Seguro muchos de quienes nos van a ver y escuchar vieron la película Arendt que salió hace ya algunos años. Sobre Eichmann en Jerusalén. Sobre el juicio de Eichmann, efectivamente. Y ahí lo que hay es justamente esta idea de que ella está en permanente conversación. La polémica es como su día a día, es lo que la motiva a escribir. El libro de Eichmann está escrito como reportes para el New Yorker. Ella viaja a Jerusalén a reportear el juicio y hace estas crónicas que se publican semanalmente o quincenalmente en el New Yorker y después eso todo sale como un libro. Entonces este diálogo permanente, esta búsqueda por comprender que significa entender las cosas como fueron pero al mismo tiempo no tener miedo de tomar partido y de hacer juicios respecto de cómo son las cosas. Comprender, dice ella, no es un ejercicio neutral. Es un ejercicio que requiere empatía, ponerse en el lugar del otro, requiere mucha rigurosidad para saber realmente lo que ocurrió. Pero llevar a cabo un juicio, un juicio ético o moral respecto a los eventos es parte del proceso de comprender. Quiero llevarte a un espacio que quizás no te gusta. Pelemos a la academia un poco porque para terminar, Arendt era académica además de escritora y pensadora, profesora y quizás una súper académica, una persona que viaja, que conversa, que se pelea con otros académicos, que debate, que discute, que no está dispuesta a dejar pasar un punto. ¿Tú ves eso hoy día en la academia? ¿En nuestra academia? ¿O nos falta un poco de chispa? Yo creo que Arendt no era muy académica. Si uno ve la carrera académica de un profesor convencional que tiene un contrato en una universidad, que hace un número de cursos y publica cosas, ella nunca tuvo un puesto así. Justamente siempre se movió de manera súper libre, viene casi ecléctica entre cosas más periodísticas, trabajos más de postular a fondos externos. Es cierto que hacía clases, pero no tenía una vida académica de tener que ir a reuniones con los colegas o pedir permiso para tomarse vacaciones con el decano de la facultad. Pero una académica bien especial. Como que está esta idea de que también es una mujer muy difícil, de un carácter súper fuerte, que no hubiera resistido ningún departamento, lo hubiera querido, que se hubiera peleado con todo el mundo a los cinco minutos. Además ella se definía con un gran humor. Como que esa era su defensa. A mí me decía, soy complicada, pero tengo un gran humor. Posiblemente. Y ahí yo creo que la academia hoy día en algún sentido es muy distinta a la academia de ese tiempo. Yo diría como en dos cosas. Primero porque nuestra academia es más internacional tal vez que la academia de la época de Arendt. Ellos todavía vivían en esta idea de que discutían en grupos bien pequeños de pensadores de origen europeo o con conexiones con Europa donde en el fondo entre ellos más o menos decidían cuáles eran los grandes problemas presentes. Hoy día la academia internacional es mucho más plural de lo que era en su momento. Pero también las universidades hoy día tienen demandas sobre nosotros los profesores que son mucho más variadas, yo diría más pesadas también, pero al menos más diversas que la tarea como únicamente o principalmente de investigar y pensar todo el tiempo y escribir. Hoy día la tarea de la docencia, conversábamos justo antes de empezar nuestra tarea con los estudiantes, con la dirección de programas, con el mentoring hacia nuestros académicos más jóvenes, programas como estos que nos permitan hablar a una audiencia no académica, esas son hoy día todas partes de las tareas que tenemos en la universidad que no eran las tareas de la época en la que estaba trabajando o escribiendo. Doña Jana. La tarea entonces de este capítulo es invitarles a leer, a revisar, a picotear los orígenes del totalitarismo de Jana Arendt. ¿Alguna parte favorita del libro? ¿Algo que te resuene especialmente? Sí, ella tiene, hay una discusión muy bonita, muy trágica, pero muy sensible respecto de qué son los campos de concentración. ¿Por qué los campos de concentración y finalmente los campos de exterminio? Los campos de concentración es donde agrupaban a la gente para llevarlos a trabajos forzados o eventualmente trasladarlos a campos de exterminio donde eran asesinados. Y lo que ella dice es que los campos de exterminio son la expresión última, la expresión más pura del carácter demoníaco del totalitarismo, donde se esperaba no sólo liquidar a esas personas, sino que ellos mismos dejasen de sentirse seres humanos. Es humanizarlos a través de su propia existencia. Exactamente. Y ese fenómeno, dice ella, es si los regímenes totalitarios tienen éxito, es cuando los internos, los prisioneros, dejan de verse a sí mismos porque ya no recuerdan su identidad, quedan despojados de sus ropas, se les prohíbe hablar los idiomas de los que vienen, con los que hablan naturalmente y toda esa reflexión que está hacia el final del libro es muy dolorosa, pero es de una penetración, de una sensibilidad y de una agudeza que realmente vale la pena mirar cada tanto. Buenísimo, creo que llegamos al final de este capítulo de Entre Hilos, les invitamos a seguir escuchándonos en el mostrador y por supuesto revisar el libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Muchas gracias. ¡Gracias!